Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Feria de Innovación Educativa. Mi nombre es Manuel Basalar y el día de hoy vamos a presentar el taller guía de GPTES para la docencia básica y superior a cargo del doctor Tito Boicochea Malaber, que es docente asociado de la Universidad Peruana Unión, actualmente es coordinador del área del Núcleo Estratégico Educacional para ocho países de Sudamérica, estudios en teología, bachiller en ciencias físicas, licenciado en educación matemática, maestro en educación con mención en gestión educativa, doctor en administración de negocios y un postítulo en educación basado en competencias, docente de pregrado y posgrado, capacitador en temas de integración de la inteligencia artificial en educación, gestión de proyectos, currículo por competencias y diseño instruccional. Bienvenido, Tito. Adelante. Muchas gracias, Manuel. Apreciados amigos, maestros, docentes, un placer saludarlos. Estamos muy gustosos de poder compartir realmente este festival de innovación educativa. está siendo muy oportuno, ¿no es cierto? Estamos participando de varios talleres, varias conferencias, y realmente la inteligencia artificial vino para quedarse, ¿no? Y nosotros tenemos que sacarle provecho a esta herramienta, a toda esta revolución industrial. En este caso, bueno, un taller más, una aplicación más para que nosotros podamos potenciar nuestra enseñanza. Y hemos elaborado unas guías de GPT para la docencia básica y superior. Pero antes voy, digamos, a, vamos a interactuar un poco ahí quizás con ustedes. Algunas preguntas de reflexión, ¿verdad? ¿Qué sensaciones tuvimos cuando la inteligencia artificial irrumpió en educación? En noviembre de 2022, que fue todo este auge, todo este lanzamiento, ¿verdad? De ChagPT, que revolucionó todo, todo, digamos, nuestra manera de interactuar con el Internet. Pero, ¿qué sensaciones tuvimos? Quizás algunos nos pusimos reacios ahí, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible esto? Hay muchas reacciones de maestros todavía que mencionan, pues, que la inteligencia artificial nos corta todo, digamos, pensamiento crítico y que nos hace más facilistas y todo lo demás, ¿no? Entonces, este, pero nosotros, ¿qué sensaciones podemos hacer? No sé si podemos interactuar en el chat ahí y Manuel me puede ayudar en leer algunas reacciones a esta primera pregunta. ¿Qué sensaciones tuviste cuando la IA irrumpió en tu vida? Ahí podemos leer. Manuel, ¿me puedes ayudar? ¿Hay alguna respuesta por ahí? Sí, claro. A ver, permíteme verificar. A ver, una de los comentarios, acá indica Erika Frisancho. Ahora sé que es una gran ayuda, es un asistente si se sabe manejar. María Cecilia Terry nos indica sorpresa frente a todo lo que se puede realizar, pero también hay algo de temor, indica. Sentir emoción porque siente que están avanzando. No, me imagino que se refiere al avance de las tecnologías. Esos son los que nos comentan, Tito. Ok, ok. Ok, muy bien. A ver si, ok. Está bien. Algunas otras preguntas quizás ahí. ¿Qué recursos de inteligencia artificial estás utilizando? Ahora la otra gran pregunta, de repente de reflexión, amigos, ¿hay vuelta atrás? ¿Ustedes creen que podemos decir no todavía, espera un momento, hay vuelta atrás? Ahora también cabe reflexionar qué peligros trae el uso de la inteligencia artificial, así como hay ventajas, hay beneficios, pero qué peligros trae. No sé si podemos interactuar con esta pregunta. ¿Qué peligros trae el uso de la inteligencia artificial? ¿Podemos responder ahí? ¿Podemos preguntar, perdón, interactuar allí en el chat ahí? ¿Les parece? Sí, ya tenemos algunas respuestas. Bueno, indican, casi todos coinciden de que no hay vuelta atrás. ¿Tienen temor inclusive a esto, pero se puede aprender de los errores? ¿Sienten curiosidad en saber en qué cosas podría disminuir el tiempo en la dedicación con respecto a las actividades que realiza la inteligencia artificial y quizás ahí con las actividades que también realizan los humanos? Claro. Bueno, definitivamente yo creo que ya nosotros estamos coincidiendo que no hay vuelta atrás, ¿no? No hay vuelta atrás. Ahora, pero en lo poco mucho que estamos experimentando con estas herramientas, ¿qué peligros creemos que podemos afrontar con el uso de la inteligencia artificial? ¿O no hay ningún peligro? ¿Podemos compartir sus respuestas, por favor? A ver, mientras van escribiendo, algunos indican que el abuso de la tecnología limitará las capacidades. El riesgo es darle todo el control a la IA por confort. También comentan de que podemos o debemos adaptarnos a los avances que se van dando en el mundo. El plagio no es un riesgo. Suplantaciones de voz. La información no es 100% confiable. Los peligros que puede traer la IA puede ser la ignorancia a largo tiempo, ¿no? Bueno, desinformación indican, limitación en el pensamiento crítico, pérdida de la creatividad humana. Ok. Está interesante, interesante las respuestas. Claro, hay ese temor, ¿verdad? De, este, que, del facilismo, hay el temor que los alumnos, nosotros, podamos, este, dejar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Porque si tú le das un buen prom, le das unas buenas instrucciones, definitivamente, pues, el chatbot, la inteligencia artificial, da resultados muy buenos, ¿no? Ahora, pero si nosotros retornamos a la pregunta anterior, ¿hay vuelta atrás? O sea, si no hay vuelta atrás, entonces debemos buscar alguna solución. Debemos nosotros, este, ver de qué manera nos sobreponemos a una inteligencia artificial. Porque su nombre mismo lo dice, ¿no? Es una inteligencia artificial. Sobre, o sea, encima está la inteligencia humana. Yo creo que el problema está, o sea, se van a sentir amenazados aquellas, aquellas personas docentes que no entran al uso de la inteligencia artificial. Que no se esfuerzan en poder aprovechar estas herramientas y con mi razonamiento humano puedo hacer tareas con ellos. Recuerden, yo creo que, este, todos coincidimos que es una herramienta, ¿ok? Poderosa, sí, poderosa, pero es una herramienta. Y como una herramienta, como un recurso, yo como ser humano, tengo la capacidad de usar esa herramienta, de dirigir esa herramienta. Entonces, si que hace cosas muy, casi humanas, casi humanas, ¿verdad? O sea, muchas veces hace mejor trabajo que el ser humano en cosas rutinarias, asuntos rutinarios. Sin embargo, yo tengo que esforzarme en eso. Entonces, ahí está yo creo que el desafío. Aquí ustedes lo acaban de decir, algunos de, algunos, que nos, este, que limita el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. El cuestión de plagio, por ejemplo, es todo un tema. Me parece que hay talleres, hay charlas sobre eso, de la ética. Definitivamente. Solo que ahí entra un tema de los valores, ¿no? Un tema de los valores de, este, como nosotros hemos sido formados. ¿De qué la herramienta? O sea, con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, siempre existe la, la tentación de poder, digamos, tomar algunos escritos de otras personas. En este caso, de, de CharGPT, de, o de la inteligencia artificial, y hacer la mía. Algunos, para poder, digamos, salir de esto, le dan crédito a CharGPT. Está bien, está correcto. Pero yo creo que no hay que tomar al 100% todo lo que nos dice, sino hay que, este, parafrasear, hay que revisar, hay que contrastar. Por lo tanto, en mi, en mi poca experiencia de uso de, de estas herramientas de inteligencia artificial, sobre todo, CharGPT, Cloud, o los chatbots, hay, 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 yo uso mucho pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque, este, va a depender de cómo le pregunto. Es decir, necesito pensamiento crítico y creativo para preguntarle, para saber preguntarle, y que me dé el producto que quiero. Si nosotros hablamos de la docencia, en, en, hacer mi sílabo, en elaborar mi plan de clase, o mi diseño instruccional, hay un formato. Entonces, ¿cómo hacer que el CharGPT, en este caso, me dé, como resultado, en el formato que yo necesito? Ahí necesito, entonces, creatividad, necesito pensamiento crítico, necesito poder interactuar, ¿no? Ahora, hay una pregunta, la, la quinta pregunta, que me gustaría, digamos, compartir con ustedes, es, si la inteligencia artificial nos va a dar todas las respuestas, porque nos da todas las respuestas, ahí, este, escuché, ¿tendrá sentido estudiar? ¿Qué piensan ustedes? A ver, este, sus respuestas, ahí, para poder interactuar. Manuel, me ayudas, por favor, si alguien se escribe. A ver, veamos, todavía no tenemos respuestas. Ok, anímese, maestros, si la inteligencia nos va a dar todas las respuestas, porque como es, son algoritmos, son máquinas, son entrenadas, que tienen todo el conocimiento, todas las bases de datos, entonces, siempre alguna respuesta va a haber por ahí, ¿no? Y cada vez están mejor, mejor, digamos, trabajadas las respuestas, porque se van entrenando, entonces, la pregunta es, ¿tendrá sentido estudiar? ¿O será que yo puedo, digamos, este, prepararme de manera autónoma con ayuda de estas herramientas de inteligencia artificial? Ahí está la, la, la gran pregunta, ¿no? ¿Respondieron, respondió alguno? Sí, bueno, aquí nos indica Silvia Flores, puede tener todas las respuestas, pero hay que saber hacer las preguntas correctas, ¿no? Carol Frisancho nos indica, nos da respuestas, pero hay que verificar su veracidad. Así es, excelente. Sí nos da las respuestas, pero hay que verificar. Ahí está, digamos, la acción humana, ¿no? Sí, si es necesario estudiar, debemos aplicar nuestra gestión autónoma del aprendizaje. La idea sería formar un criterio ético para el uso de la información que podría brindar la IA. Y siempre se necesitará asesoría, incluso la misma IA sigue actualizándose. Hay que fomentar el uso ético y responsable de la IA. Exacto, así es. Entonces, si bien es cierto, es una herramienta, estamos repitiendo el asunto que hay que verificar, ¿no? Hay que verificar respuestas, hay que analizarlas y en base a eso, dar crédito también, dar crédito, hacer un trabajo excelente, ¿no? Bueno, muy bien, la otra pregunta, ¿qué beneficios para los estudiantes docentes trae la IA? Ya hemos visto. De repente está la siguiente pregunta. Digamos, compartamos, ¿qué nuevas competencias necesitan los estudiantes y los docentes con la IA? ¿Qué les parece si conversamos un momentito sobre esto? Porque se habla de nuevas competencias que docentes y estudiantes debemos adquirir frente a la inteligencia artificial. A ver, los leemos ahí. Atrévanse a compartir, por favor, porque este es un taller, ¿verdad? Maritza Mesa nos indica manejo de herramientas tecnológicas, saber manejar y hacer las preguntas apropiadamente. Ya, ok. Sí, eso por ahora vamos a ver, analizar, evaluar la información, utilización de uso de tecnología. Y afinar su pensamiento crítico, análisis y evaluación de la información. Ok. Excelente, gracias Manuel. Creo que todos coincidimos en una de las habilidades o nuevas competencias que debemos adquirir es saber preguntar. Hay todo un campo de acción allí que va creciendo, que es esto de la ingeniería de los PROMs, el Prompting Engineering, ¿no? Inclusive algunas universidades, algunos centros educativos tienen programas sobre ingeniería de los PROMs, es decir, la habilidad para poder preguntar. Y hace un momentito yo tenía un taller con unos docentes de la educación básica que están iniciando en todo este proceso y veía ahí, pues, este, que empezamos con preguntas sencillas, con un párrafo pequeño, ¿no? Pero luego vamos creciendo en darles más contexto, en darle, digamos, indicaciones precisas, formatos, indicaciones de objetivos, que es lo que quiero que haga con eso. Le doy, le subo archivos, documentos, imágenes, qué sé yo, ¿no? Entonces yo creo que una de las competencias que necesitamos nosotros adquirir es la habilidad de poder saber preguntar. Porque recuerden, estas herramientas, en este caso los chatbots, son como asistentes. Entonces yo tengo que aprender a interactuar con un asistente. O sea, es invisible, o sea, no es algo físico, no lo tengo aquí, digamos, a mi lado. Pero debo entender que sí es un asistente que lo sabe todo, que está a 24-7 y vamos avanzando en este camino, ¿no? Muy bien, entonces han sido algunas preguntas de reflexión para iniciar, digamos, todo este proyecto, ¿no? Esta exposición. Tenemos nosotros un resultado de aprendizaje para este taller que tiene que ver con la planificación pedagógica, con IAG, Inteligencia Artificial Generativa. No vamos a tomar tiempo de poder explicar la teoría, que es la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa. No nos va a dar el tiempo, no es el objetivo de este taller el poder explicar los PROMs, ¿no? No es cierto, porque tengo, digamos, ahí algunas diapositivas, pero no es el objetivo en este momento. Sino el objetivo es aplicar los GPTs en la planificación curricular y pedagógica de la educación básica y universitaria. Ese es el objetivo, que al final tú puedas, digamos, la cantidad de exposiciones, experiencias que tú estás viendo en este festival y en otras capacitaciones, revisar estos GPTs y adaptarlo a tu realidad. Porque recuerda del centro educativo, de país, etcétera, son los contextos muy diferentes. Pero tú puedes captar el proceso, cómo se han planificado, cómo se realizan estos GPTs y hacer tu propio GPT. Entonces, hay talleres también aquí en el festival de cómo hacer tus propios GPTs. ¿Está bien? Entonces, es aplicar los GPTs que hemos creado para la tarea docente, tanto en planificación curricular como pedagógica. ¿Está bien? Cabe resaltar aquí que la versión actualizada del chat GPT 4O, 4OVNI, nosotros podemos interactuar a través de texto. Le escribo, ¿verdad? Desde un chat y voy interactuando, una manera de interactuar. Pero también le puedo subir una captura de una imagen. Es decir, ustedes, por ejemplo, en este momento que me están escuchando, están viendo la diapositiva, pueden capturar la imagen, le suben al chat GPT y le preguntan sobre eso. Le pueden preguntar que se explaye más, que te explique mejor, que te dé referencias y entonces empiezas la conversación. También puedes subir una imagen. Por ahí tienes una imagen y puedes subir la verdad y sobre eso empezar a interactuar. Ahora también puedes subir archivos. Una presentación, por ejemplo, si tú tienes la presentación mía en archivo, lo subes y le pides que te dé un resumen, que te dé los puntos que trata el taller, que te ejemplifique, que te dé, digamos, casos, que te haga una evaluación. Es decir, todo lo que tú quieras. Entonces ya interactuamos a través de texto, a través de la captura de imágenes, a través de subida de imágenes, a través de subir de archivos y soporta PDF, soporta PPT, soporta Word, soporta Excel. Con el Excel puedes hacer maravillas para tus gráficos, ahí estadísticos y todo lo demás, ¿verdad? Ahora, pero también puedes interactuar por voz. Si tenemos una Mac, descargamos el aplicativo y ahí ya tenemos la opción de interactuar por voz. Pero desde el celular, digamos, tenemos el chat GPT, el gratuito, desde la versión gratuita podemos interactuar con voz. Qué interesante todo este, digamos, esta actualización, porque funciona como intérprete, por ejemplo, funciona como un tutor, con una empatía a veces mucho mejor que el ser humano, ¿no? Entonces, mientras vas haciendo alguna tarea en casa, el desayuno para, digamos, luego salir, tú puedes ir preguntándole asuntos de tu clase, de tu tema, que te elabore algunos gráficos, algunas estructuras de diapositivas. Es tu asistente, que lo sabe todo. Estar a 24-7, que no se cansa, que no se molesta lo que le pidas, ¿verdad? Y hay que analizar, sí, la información, pero tú puedes interactuar por voz. Y también, ahí tenemos los famosos GPTs. También ya estás escuchando mucho de GPTs y en la versión gratuita, el chat GPT, ha, digamos, liberado esta función que antes se tenía solamente para la versión pagada. GPTs. ¿Qué son los GPTs? GPTs son aplicativos. Que tanto Open, ahí, este, puede, digamos, ha liberado, o que los usuarios como nosotros hemos creado, ¿no? Yo veo aquí en la feria varios temas sobre GPTs. Entonces, que estamos experimentando, ¿no? Para este diseño curricular. La ponencia anterior de unas amigas, por ejemplo, hablaban de que ellos han creado GPTs para diseño curricular de educación online. Inclusive, han, digamos, han validado todo eso, han mostrado las estadísticas. ¡Qué interesante! Entonces, es una manera de interactuar. Y tú, en la versión gratuita, puedes explorar esos GPTs, ¿no? Entonces, es la manera como nosotros interactuamos. Muy bien, aquí en esta primera parte, ¿correcto? En esta primera parte, si habría alguna pregunta, ustedes hagan la pregunta y Manuel me interrumpe porque este es un taller, estamos dispuestos para poder responder, ¿está bien? En esta primera parte, entonces, voy a mostrar de manera general, de manera macro, el modelo IDE para poder integrar la inteligencia artificial generativa en educación. Esto sirve para aquellos que son directores, gestores, promotores de algún centro educativo, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos integrar la inteligencia artificial en nuestra institución, en nuestra institución educativa? Todo esto parte de un artículo que leímos, Unlocking the Power of ChatGPT, a framework for applying generative EA in education. Es decir, desbloqueando, interesante, ¿no? Desbloqueando el poder del ChatGPT, un modelo de aplicación de la inteligencia generativa en educación. Entonces, allí, estos autores, son dos autores, Yang Gong Su y Wei Peng, ¿no es cierto? En el 2023, sacaron un artículo, y entonces ellos mostraban en ese artículo los beneficios potenciales del ChatGPT, o sea, de ese poder del ChatGPT. Y ellos decían, por ejemplo, que puede proporcionar una experiencia de aprendizaje más personalizado para los estudiantes. Es cierto. Entonces, yo puedo hacer un aprendizaje personalizado. Está bien, tengo una diversidad de estudiantes con contextos diferentes, entonces puedo personalizar la enseñanza. Ahora, también el beneficio es que el ChatGPT puede facilitar a los profesores las respuestas a las preguntas de los estudiantes. Yo puedo abrir un panel, ¿no es cierto? Un panel en mi aula de clases, y uno de los panelistas puede ser ChatGPT. Los alumnos empiezan a preguntar, y le lanzamos la pregunta al ChatGPT, al panelista ChatGPT, y nos ayuda a responder. Nosotros le forzamos o clarificamos de acuerdo, digamos, a nuestra expertise. Ahora, otro de los beneficios es que el ChatGPT puede proporcionar una experiencia de aprendizaje más atractiva para los estudiantes. Ahí está nuestro desafío en la educación superior, ¿no? Cómo integrar en mi aula el uso de recursos, de herramientas de inteligencia artificial. Aunque hay algunos maestros todavía que son reacios y satanizan, digamos, todo este asunto. No puede entrar todavía, ¿no? Pero, digamos, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, ¿cómo puedo sacarle provecho? Hacer planes de clase de manera intencional, con presencia mía, ¿verdad? Para que los estudiantes usen estas herramientas. Entonces, ¿qué beneficios podría traer? Más atractivo, un contenido más actualizado, ¿verdad? Más actualizado. Un contenido de mejor calidad, un contenido de tendencia, inclusive con productos y evidencias que puedan ser de mejor calidad. Entonces, mira, se vuelve más atractivo. Ya no es una clase tradicional. Entonces, nosotros tenemos un aliado del tema de conocimiento, del tema de contenido. Que estas inteligencias artificiales, en este caso, el chat GPT, tiene mucho conocimiento. Y yo puedo aprovechar eso. Ahora, otro beneficio es que el chat GPT puede proporcionar sugerencias útiles para los profesores. Claro, no todos nosotros somos docentes de carrera, sino por vocación estamos en la cátedra. O estamos en la docencia, ¿no es cierto? Ahí en algún instituto. Entonces, no somos de carrera, no manejamos los procesos pedagógicos, los procesos cognitivos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora tengo un asistente que me permite, digamos, mejorar mi práctica pedagógica. Y le puedo pedir, mira, necesito estrategias de motivación. Necesito estrategias activas para desarrollar este tema. Mira, se convierte en sugerencias útiles. En quinto lugar, tenemos el beneficio que el chat GPT podría proporcionar sugerencias útiles para escribir un ensayo. Y bueno, y otros beneficios, ¿no? Y monografías y artículos y todo lo demás. Ahora, pero también tiene limitaciones. Y hay que entender, digamos, esas limitaciones. El chat GPT sigue siendo una tecnología emergente y su eficacia no se ha probado por completo. Si bien los estudios mencionados anteriormente sugieren que el chat GPT podría ser una herramienta útil para la educación, se necesita más investigación para determinar su efectividad en diferentes contextos. Este artículo fue publicado, digamos, en el 2023. Ya ahora hay investigaciones que nos muestran las bondades, nos muestran, digamos, la eficacia de estas herramientas. Hay trabajos, hay experiencias que muestran su eficacia. Entonces ya vamos avanzando. Hay muchos artículos científicos, mucha investigación que comparten, ¿no? La experiencia del uso del chat GPT o de alguna otra herramienta y que va mejorando los aprendizajes, va mejorando la experiencia docente también. Pero hay, digamos, una limitación allí. El chat GPT puede estar limitado por la calidad de los datos, por la alucinación, ¿no? Por la alucinación, por el sesgo que puede tener. Entonces, si ustedes se habrán dado cuenta, ustedes le van pidiendo algo y alucina. Tú le dices, digamos, redacta un par de párrafos para este tema, la introducción, qué sé yo, usa referencias bibliográficas en formato APA y te da la referencia exacta con su DOI y todo, ¿no? Pero tú, digamos, vas y verificas en la web, no existe. Entonces, ¿qué? Se alucina, se inventa. Entonces, si alguien, digamos, incauto, copia y pega, digamos, tal como está, pensando que lo hizo bien, alguien por ahí verifica y está mal. Y tenemos varios casos, ¿no? En un congresista, recuerdan ustedes, en un proyecto, se olvidó, digamos, borrar allí la fuente y, pues, había copiado todo tal cual del CHGPT. También, este, me llegó una noticia por ahí que un artículo fue rechazado por una revista porque en su introducción había utilizado inteligencia artificial. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque se olvidó de borrar, digamos, el mensaje que te devuelve el CHGPT. Le decía, aquí tienes una posible introducción, ¿no?, de tu tema. Y se había olvidado de borrar. Entonces, la revista le señaló, no, no puede pasar. Bueno, se le pasó, pero, este, mucho de nosotros, muchos, digamos, este, lo que escribe, lo copiamos y lo pegamos, ¿no? Entonces, hay limitaciones, hay sesgo, hay alucinaciones y tenemos que tener, digamos, en ese sentido cuidado. Ahora, se abre todo un mundo, un camino de, digamos, una futura línea de investigación que ya se está dando. Este, hay muchas, el taller anterior que les decía, ¿no?, han creado GPT y lo han validado con, 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 este, encuestas, con cuestionarios y han mostrado esas, esas encuestas y sobre eso han modificado, han mejorado, ¿no? Entonces, fíjate que, este, hay líneas de investigación y eso es lo que proponemos. Entonces, estos autores proponen un modelo, me parece que está en el otro lado, a ver, un ratito. Ya, ahí está el modelo, ¿no? Bueno, ellos proponen este modelo, usando la inteligencia artificial generativa en educación y proponen cuatro pasos. Si nosotros queremos, digamos, este, usar, integrar la inteligencia artificial en nuestras instituciones, son estos pasos, digamos, me parecen muy, muy buenos, inclusive desde una asignatura, no necesariamente, digamos, toda una institución. Primero, tengo que identificar los resultados de aprendizaje, ¿correcto? Los resultados deseados. Luego, tengo que determinar el nivel de automatización. Es decir, es muy importante eso. O sea, ¿cuál es el nivel de automatización? Voy a elaborar, en este caso, GPTs, que ya están entrenados, que están probados, que están validados, y me ayuda, digamos, grandemente. Mira, aquí, hablando de eso, de GPTs, sin ser nosotros expertos, ingenieros en programación, somos capaces de hacer aplicativos con el chat GPT, con indicaciones. Él se encarga de poder darle la estructura, ¿correcto? Ahora, el tercer paso es que debemos asegurarnos las consideraciones éticas. Ya yo tengo este proyecto, voy a integrar la inteligencia artificial generativa en mi asignatura. Ya tengo identificados los resultados de aprendizaje. Ya he determinado el nivel de automatización apropiado en mi asignatura. Voy a usar GPTs, voy a usar esto. Pero, ojo, aquí, ¿cuáles son las consideraciones éticas? Entonces, yo tengo que tener como un reglamento, como algunos lineamientos que debo dar a los estudiantes para que, digamos, no salgamos del plagio, por ejemplo, salgamos que copia y pega tal cual como está. Si no, tiene que parafrasear, tiene que colocar allí los elementos que se necesitan para mantener, asegurarnos esas consideraciones éticas. Y, finalmente, está la evaluación de la efectividad. Disculpame, Tito. Hay algunos comentarios en el chat. Quizás para terminar de cerrar las posibles limitaciones. Creo que uno de estos, yo lo he logrado responder, pero dice, en la actualidad hay un problema del mal uso que se le está dando a la IA, ¿no? ¿Cómo hacer allí? Claro, también, claro. Así como hay beneficios, así como es una herramienta, decíamos nosotros, ¿no? Es una herramienta. Entonces, la herramienta es utilizada por el ser humano. Y el ser humano lo puede utilizar para bien y lo puede utilizar para mal. Por ejemplo, hay algunos recursos que clonan nuestra voz, ¿sí? Eleven Labs, por ejemplo. Yo le doy mi voz y con eso puede salir, digamos, cualquier mensaje. Entonces, imagínese, alguien que ya lo inclusive está utilizando mal, usa mi voz, lo coloca en el aplicativo y le escribe el texto, digamos, cualquiera, y le envía a uno de mis familiares con mi voz. Mira, presta, puedes depositarme unos 100 dólares, 100 soles, estoy necesitado, tengo una emergencia. Y es mi voz. Entonces, ¿cómo es mi voz? Inmediatamente depositan a esa cuenta, ¿no? Y tanta extorsión. Entonces, sí, también, como seres humanos existiendo el bien y existiendo el mal, entonces hay ese riesgo de poder usar la inteligencia artificial para el mal. Ese es uno de los desafíos más grandes que nosotros tenemos con cualquier herramienta, ¿no? Lo teníamos antes con herramientas de internet, pero ahora con estas herramientas poderosas de inteligencia artificial. Pues también lo utilizan para el mal. O sea, corremos ese riesgo. Existe esa posibilidad, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, Mar? Hay comentarios, ¿no? Nos indica, si el chat GPT hace un resumen de un libro, por ejemplo, entonces se perdió la habilidad de comprensión del alumno porque ya no lo lee. Definitivamente. O sea, el chat GPT hace tareas humanas, resume, analiza, te propone. Ahora, entonces, la gran pregunta sería, no hay vuelta atrás, ojo, porque, digamos, una de las opciones era, no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí está nuestra capacidad humana, capacidad de pensamiento crítico, capacidad de pensar qué solución le damos. O sea, mira cómo nuestro paradigma tiene que cambiar. Tiene que, tenemos que usar nuevas estrategias. Ya está bien. Es decir, por ejemplo, si yo sigo dando como trabajos, como tareas, me vas a hacer un ensayo, una monografía, qué sé yo, y te lo presentas mañana. El alumno lo va a hacer con la inteligencia artificial. Y, este, te lo va a entregar y tú le puedes poner nota. No, ya no. ¿Para qué haría yo una respuesta rápida en este momento? Muy bien. Sabiendo que lo ha hecho con inteligencia artificial, existe la posibilidad, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una discusión argumentativa. Juancito, a ver, muy bien. Tú, este, has hecho tu trabajo, has hecho esa investigación. Excelente. Exponlo. Argumenta. Y todos hacemos preguntas. En vivo y en directo. Ahí se va a notar cuánto realmente, digamos, utilizó su pensamiento de análisis, pensamiento crítico para hacer. Utilizó las herramientas de inteligencia artificial, sí, utilizó el chat GPT, hizo el trabajo con eso. Pero ahora argumenta, pues. Entonces, tenemos que ser, digamos, más creativos. Tenemos que romper paradigmas y buscar nuevas estrategias de interacción en nuestra docencia con los alumnos. Sabiendo que existe esa posibilidad. Y más, ahora, hay casos que los alumnos manejan más que los docentes. Entonces, ahí hay dos desafíos. Primero, yo tengo que estar por encima, digamos, de manejar estas herramientas que mis alumnos. Y segundo, saber que ellos lo utilizan, qué herramientas o qué estrategias nuevas yo puedo crear para no quedarnos rezagados, digamos, en esas limitaciones de que la herramienta de inteligencia artificial hizo el trabajo por mí, del pensamiento crítico. O sea, definitivamente, o sea, si tanto el docente como los alumnos hacen el trabajo con la inteligencia artificial y no hacen el mínimo esfuerzo, perdón, o hacen el mínimo esfuerzo, que la respuesta que da el chatbot tal cual lo toman y no hay más, entonces, definitivamente, o sea, su creatividad fue, digamos, anulada, ¿no? Su pensamiento crítico fue anulado. Porque, ¿quién está pensando? Está pensando la inteligencia artificial. Mira los desafíos. ¿Qué podemos hacer? No sé si hay otra vez este, Manuel. ¿Algún otro comentario? Sí, bueno, indican, entonces, ¿hay más riesgos que ventajas en el uso de la IA? ¿No hay educación digital en el país? Yo pienso que los, a ver, más riesgos que ventajas. Yo creo que va a depender de, va a depender de mi conocimiento, va a depender de mi posición. O sea, si yo me pongo por encima de la IA y uso mi creatividad, mi pensamiento crítico, luego van a haber más ventajas. Ahora, pero si yo no me actualizo, si yo no uso bien, entonces, definitivamente, la IA va a ser mejor que yo y ahí es un riesgo. Ojo, entonces, yo pienso que va a depender de, no podemos tampoco decir que hay más riesgos o desventajas en el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que ahora, hay un punto que nuevamente decimos, ¿hay vuelta atrás? Maestros, ¿hay vuelta atrás? No hay vuelta atrás. Entonces, si no hay vuelta atrás, ¿cuál es mi tarea? Darle una solución a esto. O sea, no puedo retroceder, ya no puedes. O avanzas o mueres. O, digamos, te alías, usas estas herramientas, te capacitas. Este festival es una oportunidad para capacitarnos, pero no hay vuelta atrás. Ese es el detalle. Ya no podemos regresar, no podemos decir, cortamos toda la inteligencia artificial. Pedimos que en los más y todos esos, digamos, esos creadores de eso, ya no saquen más. Ya no se puede. Te das cuenta. Entonces, tenemos que aprovechar, ahí viene, digamos, la palabra, aprovechar esas oportunidades. Si hay muchos riesgos, repito, muchos riesgos, y que ya alumnos hacen un trabajo fácil. Ahora, pero mira, ahí viene la interacción con los alumnos. Yo conozco a mis alumnos. O sea, o debo conocer a mis alumnos. Yo sé cómo habla él. Yo sé cómo escribe. O sea, yo debo saber cómo escribe. Y cuando me entrega un trabajo con palabras técnicas que él no usa, digamos, con una escritura que él no la, sé que él no lo hace, uno ya se da cuenta. Ah, esto lo hizo con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacer? Como les decía. Muy bien, ahora uso otras estrategias. Uso otras dinámicas. Otra manera de enfrentar. ¿Correcto? ¿Algo más, Manuel? No, por el momento no. Hay varios comentarios, pero sí vamos a seguir avanzando. Ok, qué bueno. Entonces, la idea es despertar el interés y luego cada uno va investigando. Entonces, les decía, estos autores proponían estos cuatro pasos para poder integrar la inteligencia artificial en la educación, en la docencia. Recuerda esto, identificar los resultados de aprendizaje. ¿Qué quieres lograr al final de la asignatura, al final de tu sesión, al final de tu unidad? Tienes que determinar el nivel apropiado de automatización. También vas a usar GPT, vas a, digamos, integrar las APIs, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el nivel de automatización? Luego, asegurarte las consideraciones éticas. Eso es muy importante. Y evaluar la efectividad. Realmente, cuando usé esto y cuando integré la inteligencia artificial, hay un antes y un después. Entonces, yo tengo evidencias durante todo el proceso o puedo tener evidencias del inicio, el diagnóstico, puedo tener evidencias durante el proceso y al final esos resultados de aprendizaje que me propuse, ¿se lograron o no se lograron? Pudimos producir evidencias, productos de mejor calidad, más reales, auténticas. Entonces, yo evalúo y eso me permite para el siguiente semestre poder mejorar. En ese sentido, yo tomé, digamos, este artículo y adapté y le llamé Modelo IDE, ¿correcto? Para integrar GPT en la docencia de la educación básica y superior. Ahí falta, básica y superior. Entonces, dice, identificar los resultados de aprendiz esperados. Está el objetivo, ¿no es cierto? Determinar el nivel apropiado de automatización. Están los GPTs. Entonces, mi propuesta en este modelo es, muy bien, ¿cuál es el nivel de automatización de la inteligencia artificial para aplicarlo en la educación? El uso de los GPTs que, digamos, he creado y que tú puedes adaptarlo a tu realidad, ¿correcto? Adaptar. Son GPTs creados por la experiencia que uno tiene. Sin embargo, hay que contextualizarlo porque cada institución, cada docente tiene sus formatos, tiene su estructura de diseño instruccional y todo esto, ¿está bien? Sin embargo, yo te voy a mostrar aquí lo que es la propuesta. Luego, hay que asegurarnos consideraciones éticas, integridad de los datos, el fomento de la responsabilidad y la autonomía, la transparencia y sesgos, ética basada en principios bíblicos. Es muy importante, ¿no? Entonces, que los estudiantes de mi asignatura sepan, pues, que debemos respetar la privacidad, digamos, los datos, ¿no? Los datos privados, la responsabilidad y la autonomía. Es muy importante esto de autonomía, pero muy difícil, ¿no? Cómo ayudar a los alumnos y nosotros también a poder ser autónomos en nuestro aprendizaje y sobre todo con responsabilidad ética. Entonces, ahí está. Y la evaluación, digamos, evaluar la efectividad. Nosotros tenemos que tener indicadores de éxito, tenemos que recolectar y analizar los datos y hacer los ajustes necesarios del feedback. Entonces, ahí tienes un modelo para que tú puedas integrar la inteligencia artificial en tu asignatura, ¿está bien? O en tu institución. ¿Está bien? Cuatro pasos que ahí en la presentación está. Vamos ahora a la práctica, digamos, a la lección número dos, que es el tema central de esta presentación, de este taller. GPT es para la educación básica y superior. Luego está la superior ahí, está junto, ¿ya? Este, muy bien. Si hay algún maestro de la básica, por ejemplo, aquí le va a servir. He creado esto. En una sola pantalla tenemos, digamos, ahí el detalle. Aquí, por ejemplo, tú en el documento que vas, o si no, este, vas a buscar el GPT, enseguida voy a mencionar. Aquí he creado GPTs para la básica que haga, que les ayude a los maestros a hacer su unidad de aprendizaje. Luego su sesión de aprendizaje. La ficha, que haga una ficha práctica, que haga una lista de cotejo y que haga una rúbrica. ¿Está bien? Entonces, si tienes el documento del PPT, va a haber el link. Yo hago, digamos, ingreso el link, me lleva al chat GPT y me abre ese GPT. Entonces, como ya estoy en el chat GPT, voy a, digamos, explorar aquí. Acá tú tienes explorar GPTs. Inclusive esto está en la versión gratuita. Limitado en cuanto a la cantidad de mensajes, pero está liberado los GPTs. Tú vas a explorar GPTs y vas a buscar Tito a ir. ¿Ok? Entonces, te va a dar toda la lista de GPTs que he creado, tanto para la educación básica, como para la educación universitaria. Digamos, he creado también para un grupo la red educativa adventista. Y si alguien me pide, digamos, por ahí crear, adaptarlo para una red determinada, entonces se lo adapta. Está bien, se lo adapta, no hay ningún problema. Vamos a ver aquí, entonces aquí ustedes pueden ver sesiones de aprendizaje para colegios adventistas, entonces tiene sus características, ¿no? Por ahí me piden de un instituto, también hemos hecho de instituto. Aquí está Tito, sesión de aprendizaje, dice asistente para diseñar sesiones de aprendizaje inicial, primaria, secundaria. ¿Correcto? Entonces, aquí están todos los GPTs. Y así tú puedes explorar de manera general. Por ejemplo, puedes colocar sesión de aprendizaje, aprendizaje, y te va a sacar, digamos, salir, no necesariamente mía, sino de otros. A ver, vamos a ver si sale, digamos, otras personas que también han creado aquí, ¿sabes? Y TED Class Plan, tienes otra opción, ¿correcto? Y puedes seguir buscando unidades, sílabos, etcétera, etcétera. En este caso, en este caso, una unidad de aprendizaje. ¿Y cuál es el proceso? Tú vas al GPT, ¿no es cierto? Vas al GPT, unidad de aprendizaje, supongamos tú eres un docente de la básica. Entonces dice, deseo elaborar una sesión de aprendizaje. Haces clic, haces clic aquí, y te va a pedir unos datos. Te va a pedir todos estos datos, nombre de la unidad, nivel educativo, grado, área, número de sesión, competencias, capacidades, desempeños, competencias transversales, enfoques transversales y valores. Me parece que tengo por aquí un ejemplo, o sea, de los datos, me parece. A ver, vamos a, acá está. Yo le voy a dar todos estos datos, ¿correcto? Le doy los datos, le voy a dar los datos y le voy a pedir ahí, a ver, vamos a ver si es eso, ¿sí? Ya, ahí está. Le doy los datos, le doy la información, perfecto. Y empieza a hacer su trabajo, porque ya está automatizado. Te da la situación significativa, te da las preguntas de desafío, porque está el formato de lo que el Ministerio de Educación pide para una sesión de aprendizaje. Te da el propósito del aprendizaje, te da la competencia, enfoque transversal, ¿correcto? Y aquí viene la secuencia didáctica. Número de sesiones son cuatro, aquí están las sesiones, luego materiales, reflexiones sobre el aprendizaje, etcétera. Entonces, ahí creo que hay algunos datos que se necesita y se puede hacer eso. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos los GPTs para la educación básica, sesión de aprendizaje, ficha práctica, rúbrica de evaluación, lista de cotejo. Pero como la mayoría aquí es del nivel superior, nivel superior, a ver, aquí tenemos nivel superior, ahí está. GPT es para la docencia universitaria. Estos GPTs están elaborados con el enfoque por competencias y resultados de aprendizaje, ¿ya? Para poder, digamos, poner el contexto. Entonces, si tu institución, tú no tienes tu modelo curricular por competencias, tienes una ayuda, digamos, una mirada para ver cómo se trabaja el competencia. Entonces, en este sentido, yo propongo el primer paso que debemos, que hacemos y debemos hacer en un modelo por competencias, es que mi asignatura esté alineada por competencias. Es decir, que mi asignatura esté alineada a la competencia del perfil de Grays. ¿Está bien? ¿Y cuál va a ser el producto de esto? Entonces, yo voy al aplicativo y dice, alineación competencial de la asignatura universitaria. Es decir, el producto final que debe sacar, debe darme el aplicativo, en este caso el chat GPT, es este cuadro, que yo lo considero esencial al momento de planificar mi asignatura por competencia. Es decir, mira, es un cuadro complejo, que me demora mucho tiempo si lo hago solo, pero con ayuda de la inteligencia artificial voy a poder, digamos, tener mejores, este, más rápido, más rápido y mejor resultado. Entonces, aquí partimos de la competencia y subcompetencias del perfil de Grays. Por eso, repito, es un modelo, un enfoque por competencias. Cuando tengo un modelo por competencias, tengo un perfil de Grays, o mis competencias generales y mis competencias específicas. Y una asignatura está alineada a una de las competencias generales y a alguna competencia específica. Entonces, lo que yo hago en la primera columna es, muy bien, esta competencia general y esta competencia específica. Este caso es de lingüística general. ¿Ok? Me pidió alguien que le ayude. Ahí tenemos el cuadro. O sea, este es el resultado final. Al final, yo tengo que tener este cuadro con ayuda de la inteligencia artificial, o sea, del GPT, yo puedo, digamos, hacer todo esto. Tengo la otra columna, asignatura, a nivel general, su resultado de aprendizaje y su evidencia. Es decir, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Qué van a, al terminar la asignatura, qué van a ser capaces de saber, ser y hacer nuestros estudiantes? ¿Y cuál va a ser la evidencia? ¿Cuál va a ser un proyecto? ¿Cuál va a ser el proyecto integrador? Yo determino allí, con ayuda de la inteligencia artificial. Luego voy por unidades, muy bien. Esta asignatura tiene tres unidades. Me da el nombre, me da el resultado de aprendizaje de cada unidad, la evidencia de las unidades, y entonces ahora trabajo las sesiones. En el caso de la unidad uno, hay cinco sesiones. Y cada sesión tiene su resultado de aprendizaje y su evidencia. Fíjate, si trabajamos bien ese alineamiento competencial, entonces, si yo logro que los estudiantes hagan bien, o sea, logren estas evidencias, estos productos, significa que mi asignatura ayudó a desarrollar estas competencias del perfil de ingresos. Entonces, mira, en una mirada panorámica de una página, ¿no es cierto?, yo tengo el alineamiento competencial. Y eso me puede ayudar la inteligencia artificial, ¿cómo? Ahora, este aplicativo, voy a cerrar un ratito esto, y voy a abrir, a ver, este es un ratito la docencia, un momentito, esto creo que también lo cierro, y vamos a abrir, acá está, no, este, perdón, está educación básica, un momentito aquí, GPT, guarda la guía, ¿a dónde está?, acá está. Ya, entonces, voy, voy a, digamos, aplicar este GPT para poder, este, hacer, digamos, ese cuadro. Este cuadro competencial me demora un poco más de tiempo, porque, este, requiere, digamos, de mayor trabajo, ¿correcto?, pero lo que me demora una semana hacer todo eso más, con inteligencia artificial, una hora, dos horas, yo creo que va a ser suficiente. Entonces, empiezo, mira, acá tengo, tienes el aplicativo, alineación competencial de una asignatura universitaria. Yo recomiendo, y yo hago siempre así, cada vez que me dan una asignatura, lo primero que hago es este cuadro, ¿está bien? Entonces, digo, necesito hacer el alineamiento curricular. Entonces, yo empiezo con el alineamiento curricular. No soy experto en currículo, pero esta, este GPT me ayuda. Me pide todos esos datos, me pide todos esos datos, ¿ok? A ver, voy a probar aquí, que, este, si son todos esos datos. Sí, ¿ok? Le doy los datos. Muy bien, ahí está, ya lo tengo trabajado ahí, ¿verdad? A ver, ¿qué son los datos? Vamos a repasar. Nombre de la asignatura, tipo de asignatura, qué ciclo, la edad de los estudiantes, es muy importante, la sumilla, la competencia general del perfil de egreso a la que apunta la asignatura, este, la subcompetencia, porque en el modelo por competencias hay competencias y subcompetencias, la competencia específica, la subcompetencia específica, y la cantidad de unidades que debe tener. Entonces, yo determino tres unidades, cuatro unidades, ¿correcto? Y voy y lo ejecuto. Y entonces, el GPT empieza a hacer su trabajo, me da primero el cuadro de información general, y luego va a ser el cuadro de alineamiento para ir completando. Repito, no salen a primera, porque hay algunos ajustes que tengo que hacerle, pero voy trabajando ya con este aplicativo, corrige acá, me parece que el nombre de la unidad es otro, la sesión es otro, entonces voy dándole indicaciones, ¿está bien? Pero mira, ya me va sugiriendo, es un primer, digamos, resultado. Él me sugiere, de acuerdo a su conocimiento, que de acuerdo a esta competencia que yo le he dado, él va determinando el resultado de aprendizaje de la asignatura, me propone la evidencia de la asignatura propuesta de un programa de estimulación temprana que incluye actividades, ¿no es cierto? Y luego me divide, unidad 1, fundamentos de la neurociencia, su resultado de aprendizaje, su evidencia, sesión 1, de la sesión 1, su resultado de aprendizaje, su evidencia, luego tienes la sesión 2, luego la sesión 3, sesión 4, sesión 5, y de la unidad 2, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Ok? Me va trabajando todo ese cuadro. Yo analizo, sesión 7, la sesión, la unidad 2, es 8 sesiones, la sesión 8, sesión 9, sesión 10, son 16 sesiones que trabajamos, tú puedes dar la indicación, si son más sesiones, más semanas, menos semanas, ahí está la unidad 3, la unidad 3, sesión 13, sesión 14, sesión 15. Muy bien, ya me dio una primera salida. A partir de aquí, yo empiezo a corregir. Y entonces yo le puedo empezar a corregir desde el resultado de aprendizaje de la asignatura. Y entonces yo le digo, mira acá, si yo no estoy conforme con este resultado y con esta evidencia como asignatura, le doy la indicación. Por favor, la evidencia de la asignatura va a ser un portafolio. Y yo le empiezo a escribir. Por lo tanto, ahora modifica en base a eso todo el cuadro competencial. Y empieza a trabajar nuevamente. Recuerda que es un asistente 24-7 que no se molesta, no se cansa. No es cierto que sabe bastante y tú empiezas a trabajar. Pero ¿quién es el que determina? Yo como profesor, yo como ser humano. Y voy avanzando. Unidad 1. Me parece, yo ya tengo un esquema, ¿no es cierto? Porque dictado, dicto esa asignatura bastante tiempo. Entonces le voy corrigiendo. Le voy diciendo. La unidad 1 es esto. La unidad 2 es esto. La unidad 3 es esto. Por favor, sobre eso modifica. Me da la modificación. El resultado y voy modificando. Modifica hasta que, hasta que este tengo, no es cierto, el cuadro de alineamiento. ¿Dónde lo teníamos? Teníamos el cuadro de alineamiento. Cuadro de alineamiento. Creo que está por acá. Aquí está. Y lo voy pasando. Copio y pego en mi cuadro. Copio y pego en mi gráfico. ¿Está bien? Ya tengo mi primer, digamos, mi primer elemento. Este de acá, nosotros tenemos aquí. Entonces tenemos nuestro primer GPT. ¿Por dónde empezamos? Es la propuesta. Yo recomiendo que todos los que trabajamos por competencias, tengamos este primer cuadro. Entonces, que ayuda a todo curriculista. Yo como docente, soy, o sea, debo saber, debo ser curriculista. Que mi asignatura esté alineada antes de hacer el diseño instruccional. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, a partir de mi cuadro, ahora yo hago mi sílabo. Y en el sílabo tengo dos opciones, dos GPTs. La primera opción es con el cuadro. Es decir, ya tengo mi cuadro de alineamiento competencial. Con eso hago mi sílabo. ¿Cómo? Voy, digamos, acá. Voy al GPT, ¿no es cierto? Ay, perdón. A ver si fue a otro lado. Voy al GPT. Ahí está. Me abre el GPT, digamos, sílabo de asignatura. Dice, asistente para diseñar el sílabo de asignaturas universitarias, tomando como entrada el cuadro de alineamiento competencial de la asignatura. Entonces, ¿qué hago? Voy, copio. Así, todo esto. Todo este cuadro. Ya, voy a copiar todo este cuadro. Ya hice mi cuadro de alineamiento competencial. Deseo diseñar mi sílabo de la asignatura. Y me, entonces, yo le hago clic allí. Claro, para comenzar necesito que me proporciones la siguiente información. Ya, le doy toda la información. Una vez que me propones, vamos a continuar ya. Me pide primero esos datos. A ver, esos datos, no sé si los tengo por aquí. Y, vamos a ver, aquí estaba la matriz. Estará aquí a docencia universitaria. Listo. Ya, estos datos. Primero le subo los datos. Correcto. Y luego me va a pedir el cuadro de alineamiento. Listo. Le pongo los datos. Y ahora vamos a cuadro de alineamiento. Copiar. Y me dice, gracias por la información proporcionada. A continuación, necesitas que subas el cuadro de alineamiento. Muy bien. Sube el cuadro de alineamiento. Listo. Mira, copia y pegue nada más. Lo puedo subir como archivo también. Y empieza a hacer el sílabo. ¿Ok? Entonces, tú ya con tu formato, los formatos que tú tengas. Y todo eso. ¿Está bien? ¿Hay alguna corrección? Y te da paso por paso. ¿Hay alguna corrección? Continúa. Si no tienes nada que corregir, continúas. Continúas. Muy bien. Continúas. Muy bien. Sección sumilla. Sección 2. Elaborar la sumilla. Yo le di la sumilla. ¿No es cierto? Pero también te permite, digamos, hacer alguna corrección. Me parece que la sumilla debe mejorar. Has hecho un cambio. Me parece que no es así. Muy bien. Entonces le hago el cambio. Pero supongamos que está bien. Vamos a continuar. Y ahí vienen las competencias del perfil de egreso que están relacionadas con la asignatura. Recuerda que ya hicimos el cuadro. Porque el cuadro prácticamente es el sílabo, ¿no? Solamente que le doy una estructura diferente. Ahí está. Esta asignatura atiende esa competencia general con estas subcompetencias. Con la competencia específica, su competencia. Está bien. Continúa. Vamos a ponerle continuo. ¿Ok? Lo bonito es que va paso a paso. No te lo hace todo para que retornes nuevamente. Entonces, vamos a la sección 4, que son los resultados de aprendizaje. Y aquí tú puedes ir corrigiendo. Recuerda que es lo que ya hiciste en el cuadro. Se supone que ya está corregido. Pero inclusive puedes seguir corrigiendo. Te da las unidades de aprendizaje. En este caso, la unidad 1, te da la sección 1, su contenido, su resultado de aprendizaje, la actividad estructurada de aprendizaje, la actividad de aprendizaje autónomo y los recursos. Ahí está. Unidad 1, unidad 2. Mira, facilito, o sea, rápido, en un momento, digamos, rápido, ya tienes aquí tus hílabs, ¿no? Partiendo del cuadro de alineamiento, ¿está bien? Partiendo del cuadro de alineamiento. Ahí va avanzando. La unidad 3 va ejecutándose. ¿Ok? Va ejecutándose aquí. Entonces, te facilita, digamos, el trabajo. Que ya esta información está validada en tu cuadro de alineamiento. ¿Está bien? Pero la gran pregunta sería, este, pero ¿y si no tengo el cuadro de alineamiento? Aquí no solemos hacer cuadro de alineamiento. Tranquilo. Ahí está la segunda opción. Sílabo de una asignatura. Sin el cuadro de alineamiento. Le hago clic nuevamente acá, ¿no es cierto? Le hago clic. Y me va a ayudar a elaborar mi sílabo sin tener el cuadro de alineamiento. Simplemente con los datos que yo, que me va a pedir. Entonces, digo, deseo hacer el sílabo de mi asignatura. Y me va a dar todos esos datos. Vamos a ver. Vamos a ver aquí los datos que tengo con el sílabo sin el cuadro de alineamiento. Aquí está. Ya lo he preparado ya para que sea sencillo. ¿Correcto? Todo esto que tengo acá es la programación que yo he hecho para que funcione el GPT. Aquí está. Entonces, me pide todos esos datos. Yo le doy esos datos. ¿Correcto? Creo que son más datos. Necesito. Ok. Listo. Ahí está. Le doy los datos. Y mira, sigue haciendo el sílabo. ¿Está bien? Entonces, en resumen. Tienes dos opciones para hacer el sílabo. Con el cuadro de alineamiento, que subes los datos y subes el cuadro y empiezas a elaborar el sílabo. Dos. Si no tengo el cuadro, usas este aplicativo. ¿Ok? Este GPT. Y ahí va avanzando. Igual la misma figura. Continúa, continúa o le haces los cambios. ¿Correcto? O sea, te da la opción de ir trabajando paso a paso, sección tras sección. Entonces, ya tenemos el sílabo. Ahora viene la sesión de aprendizaje. Previo a la sesión de aprendizaje, la propuesta que está trabajado en este aplicativo es con esta secuencia didáctica. ¿Correcto? Que tú puedes investigar. Toda esta secuencia didáctica parte con el ciclo de aprendizaje de Kohl. ¿No? De Kohl. Y hay instituciones que usan el ciclo de aprendizaje de Kohl con otros nombres. ¿No? Otros nombres. Me parece que Centrum, por ejemplo, Católica, trabaja con los nombres MATE. Algo así, de MATE. ¿No? Que es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la propuesta es motivar o conectar, explorar, reflexionar y crear. Que tiene su base en cómo aprende el cerebro. ¿Está bien? Entonces, ese es el diseño instruccional que hemos trabajado en esta propuesta. Vamos entonces ahora a elaborar nuestra sesión de aprendizaje. Voy, hago clic en el, o busco ahí, digo, sesión de aprendizaje, asignatura, universitario, deseo diseñar mi sesión de aprendizaje. Hago clic. Perfecto. Necesito estos datos. Me pide esos datos. ¿Correcto? Muy bien, ahí está. Muy bien. Me pide esos datos. Como yo tengo trabajado aquí, vamos a copiar sesión de aprendizaje. Vamos a copiar todos estos datos. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, tú le das los datos exactos y él te va a dar tu sesión de aprendizaje. Recuerda que es paso a paso también. Te permite hacerlo paso a paso. Sección 1 es datos. Ahí no hay mucho que hacer. Sesión 2, ahí, digamos, te propone el nombre de la unidad, el resultado de aprendizaje de la unidad, el producto académico de la unidad, el tema de la sesión, el resultado de la sesión, la evidencia. Son datos que ya les dicen. Simplemente lo ordenan. ¿En dónde empiezan? Empieza aquí, digamos, en la secuencia didáctica. Te permite hacer las actividades permanentes. Es decir, el inicio, cómo empiezas tu clase, ¿no? Pero actividades permanentes. De salud, una breve dinámica si quieres, romper hielo, etcétera, etcétera. Todavía no empieza tu clase. Por eso son actividades permanentes. Muy bien. Continúa. Tú le dices continúa, ¿ok? Y vamos avanzando ahí. Y empieza la motivación. Que algunos le pueden decir la introducción, ¿no es cierto? Algunos le llaman introducción. Ahí está el recojo de saberes previos. Te da la estrategia, el objetivo. Te da el conflicto cognitivo, la pregunta retadora. Te da el resultado de aprendizaje de la sesión, ¿no? Que también forma parte de la motivación. Entonces, tú puedes corregirle aquí. Tú puedes decirle, usa otra estrategia para el recojo de saberes previos. O dame, amplía más, ¿no? Entonces, mientras no le das la indicación que está correcto, tú, digamos, él no va a avanzar. Entonces, dice, supongamos que está correcto, le pones continuar. Ahora te va a dar el explora. La parte del explora es el desarrollo del tema. Está bien, desarrollo del tema. Te muestra las estrategias, presentación teórica, análisis de casos, difusión de grupos, actividad práctica, te da los tiempos. Muy bien. Entonces, supongamos que está bien, le pones continúa. Avanzamos ahí. Continúa. Está bien, continúa. Ahí viene el reflexiona. Reflexiona es la reflexión cognitiva, la reflexión metacognitiva. Está bien que es necesario hacer en nuestra clase, después que se explicó el tema. Y va avanzando ahí. Mira, te da estrategias. Y luego le dices, continúa. Con-ti-núa. Muy bien. Avanzamos allí. Y ahí viene. El CREA es el producto, es la, digamos, la parte práctica, ¿no? La parte práctica. Ya avanzamos con la exposición del tema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La actividad estructurada, elaboración del ensayo. Y te da, digamos, las estrategias, cómo debes hacer la parte práctica, el producto, la evidencia de la sesión de aprendizaje. Muy bien. Supongamos que está bien. Le pones continúa. Está bien, continúa allí. Y viene la evaluación. Recuerda que esa sesión tiene un producto, porque estamos trabajando por competencias. Una evidencia. Puede ser una evidencia auténtica. Entonces, te crea la evaluación. Está el resultado de aprendizaje de la unidad, la evidencia, el resultado de aprendizaje de la sesión, la evidencia de aprendizaje de la sesión, los criterios de evaluación. Lo bueno es que aquí el aplicativo ya te crea todo. Te ahorra, digamos, bastante tiempo. Y aquí te da la rúbrica para evaluar el producto. Recuerda, si tú hiciste el cuadro de alineamiento, entonces el producto está relacionado con esas competencias. O sea, si este producto te va a evaluar esas competencias. ¿Correcto? También puedes cambiarle que te haga una rúbrica de por competencia. Entonces, es otro trabajo, ¿sí? Pero mira, te da la rúbrica del producto. Y avanzamos ahí el producto. Entonces, dice, ¿está bien la rúbrica? No, aumentale aquí este indicador, etcétera, etcétera. Otros criterios de evaluación, otros niveles. Entonces, avanzamos, ¿no? Listo. Avanzamos. Continúa. A ver, ¿qué viene acá? Y ahí termina. Y ahí termina. Ya, mira, hiciste tu sesión. Acá está. Copias y pegas. Entonces, profesor, ¿cómo ahora, digamos, hago para presentar? Selecciono todo esto. ¿No es cierto? Copio. Voy a mi Word. Aquí voy al Word. Abro un nuevo Word. Y pego. ¿No? Y pego acá. No me permite ver. Ahí está. Pego. Ya está. Mira. Ahí está tu sesión. Ahí está la sesión. Lo he copiado con toda esta cosita. Lo voy sacando. ¿No? Lo voy sacando aquí. Y ya tienes la sesión. Y lo guardas, lo imprimes, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ya hemos hecho aquí, digamos, en la propuesta de herramientas de GPT, el cuadro de alineamiento. Hemos hecho el sílabo, tanto con el cuadro o sin el cuadro. Hemos hecho la sesión de aprendizaje. Ya tienes tu sesión de aprendizaje. Tu diseño instruccional. Ya tienes ahí tu guión de aprendizaje. Pero ahora, a la derecha, yo considero GPTs que te potencian. ¿Ok? O sea, con estos GPTs que tienes a la derecha, tú vas a tener, vas a planificar sesiones potentes, fuertes en todo. Mira, por el tiempo quizás no voy a explorar todo, pero te voy a decir qué es lo que tienes. Tú vas a ir a hacer clic. Vas a buscar dinámicas de motivación sesión universitaria. Así buscas el GPT. O vas TITO IA y buscas dinámicas de motivación de la sesión. Acá te va a dar, o sea, ya hiciste la sesión, pero ahora, ahora, digamos, tú le pides otras dinámicas, otras estrategias para la motivación. O sea, quiero tener mejores estrategias, mejor estrategia de motivación. Ya mi sesión me hizo, pero vamos a ver, probar una mejor. Entonces, haces clic, le da los datos y te elabora, digamos, como cinco sugerencias de motivación. No te gusta, le sigues pidiendo hasta que te dé la estrategia, digamos, adecuada. Muy bien. Luego dices, pero necesito profundizar el contenido de mi sesión. Bueno, contenidos, aplicas este GPT, lo buscas como TITO IA, profundización, contenido, sesión universitaria. ¿Correcto? Co-profundización. Das los datos y entonces te va a dar las tendencias actuales de este tu contenido. Te va a desarrollar como un artículo, ¿no es cierto? Sí, un artículo, un artículo. el contenido con referencias, inclusive, ojo ahí tienes que chequear si son correctas o no esas referencias te explica el contenido te va a elaborar una estructura de diapositivas el CHGPD no puede hacer diapositivas pero sí puede darte la estructura de diapositivas y te lo va a desarrollar esas diapositivas, esa diapositiva con eso vas en el GAMMA que también es otro aplicativo y rápidamente creas tu diapositiva, y mira ya tienes tu diapositiva con contenido actualizado entonces eso te ayuda muy bien, ahora dices para desarrollar el tema de mi sesión, de mi clase pues yo no soy docente de carrera, pero necesito estrategias activas ¿no? vas a este GPT que dice estrategias activas, sesión universitaria colocas los datos y te va a sacar digamos, te va a proponer estrategias activas el ABP método de casos este el el digamos, aprendizaje basado en problemas en proyectos ¿no es cierto? un sinnúmero de digamos de aplicaciones te va a mostrar cinco tú le puedes decir digamos que cree más o específico quiero que hagas una estrategia sobre este método de caso dame un caso ficticio sobre eso le das le das opciones y te crea digamos con los este los pasos a seguir entonces mira ya tienes dinámicas estrategias activas para desarrollar tu tema también digamos lo que te creó la sesión en la reflexión en la metacognición no te convence o quieres cambiar o quieres mejorar vas a este GPT dinámicas metacognición sesión universitaria les da los datos y te da ideas de digamos de rutinas de pensamiento interesante para que tú puedas este profundizar la reflexión metacognitiva la metacognición es la apropiación del conocimiento del del desarrollo del tema para nuestra para la vida de digamos como ahora lo aplicas a ti no que decisiones vas a tomar que aprendiste como lo aprendiste que barreras has tenido para aprender entonces reflexiona sobre el aprendizaje también luego ya dices muy bien ahora yo quiero nuevos productos que productos que evidencias puedo obtener de mi sesión de aprendizaje voy a evidencia aprendizaje sesión universitaria le da los datos y te crea nuevos productos solamente aquí hay dos 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 potencialidades te sugiere nuevos productos con su nombre su rúbrica los pasos a seguir pero también el segundo paso es te crea evaluaciones auténticas te sugiere a evaluaciones auténticas una evaluación auténtica es digamos una una situación real correcto unas situaciones reales simulaciones y te crea digamos esas esas evidencias muy bien la última es un GPT poderoso también ¿por qué? porque te va a ayudar a evaluar ¿ok? ¿cómo? tú vas aquí a evaluar y retroalimentar la sesión universitaria y te pide los datos luego los datos te pide la rúbrica del producto ¿está bien? te dice ¿qué producto quieres evaluar? dame la rúbrica del producto tú le subes la rúbrica ya sea en foto ya sea en archivo o en texto lo copias y lo pegas ¿no es cierto? allí y luego te dice dame el trabajo del estudiante tú le subes el trabajo del estudiante en foto en archivo o en texto lo subes y él empieza a calificar criterio por criterio dice en este criterio hiciste esto esto tienes de los cuatro puntos tienes dos puntos en proceso y te lo va calificando y al final te hace un feedback puntos positivos y puntos a mejorar imagínate si eso le envías a los estudiantes te ayudó en calificar claro hay que darle una miradita siempre pero le das el feedback es más personalizado por eso que ayudan estas herramientas en personalizar esa es la propuesta apreciados amigos ¿está bien? entonces todos estos GPTs que están aquí tú lo puedes buscar como Tito A.I.A. Tito I.A. en el chat GPT en Explora y le buscas el nombre alineación competencial sílabo asignatura B1 sílabo asignatura B2 sesión de aprendizaje dinámica profundización entonces tú contextualízalo a tus a tus necesidades o utiliza esto y vas a ver vas a potenciar tu enseñanza y el aprendizaje de los alumnos va a ser mejor ¿está bien? este damos espacio para una pregunta y una intervención nos quedan digamos apenas seis minutos pero agradecemos por esta oportunidad sí a ver no sé si tienen alguna consulta alguna pregunta para finalizar con la sesión bueno Gisela nos pregunta ¿cómo se crean los GPT? ok ya ese es otro otro tema de otro taller ¿no? o sea el objetivo de este taller no era eso de cómo crear pero podemos dar un pantallazo rápidamente uso unos un par de minutos este de cómo crear ¿está bien? aquí el chat GPT acá el chat GPT ¿correcto? tiene la opción de GPT y dice crear mira acá aparece crear entonces yo le hago clic en crear y este le coloco el nombre le coloco la descripción y empiezo a darle las instrucciones ¿está bien? este hace esto lo otro etcétera o sea vas automatizando inclusive vas creando la imagen si tú tienes una imagen lo subes o si no el DALI o sea la misma el mismo chat GPT te crea ¿no? puedes subir aquí por ejemplo interpretar código puedes subir archivo cargar un archivo puedes decirle te doy por ejemplo mi programa curricular ¿no es cierto? subo mi programa curricular y sobre eso yo quiero que digamos hacer un un aplicativo de alineamiento curricular ¿correcto? entonces le doy la información y le doy las indicaciones ¿está bien? entonces busca allí en YouTube o en el festival también hay hay ponencias de cómo hacer este GPT pero es una has visto que es una gran ayuda yo te puedo mostrar por ejemplo este GPT que he creado aquí y voy a a editar lo pongo editar y vas a ver toda la estructura ¿correcto? toda la estructura este no está ayudando el internet busco otra aquí aquí voy a crear voy a ver editar ojalá me salga ahí está mira nombre descripción y las instrucciones mira las instrucciones entonces yo le voy dando todas las instrucciones como una programación mira todas las instrucciones hace esto hace esto para que me salga el resultado que hemos trabajado hemos hecho toda esta programación ¿correcto? entonces no es objetivo de este taller pero ahí te di alguna alguna pista ok hay otra pregunta de Jorge Achín donde dice ¿cómo detectar el plagio? ¿es posible a través del chat GPT cero? yo este he visto que si hay manera de detectar el plagio digamos uno que el Turnitin ya reconoce que hay hay digamos este plagio de eso hay otro hay otros aplicativos no recuerdo en este momento que tú subes el documento y le pides que detecte que fue escrito por una inteligencia artificial ¿no? este el mismo chat GPT no digamos porque es una el toma base de datos y escribe ¿no? escribe tal como lo hicieras tú ¿no? es su escritura de él ¿no? entonces más hay que usar otras herramientas externas para detectar el plagio ¿no? tu micro Manuel micro perdón este ¿vale la pena GPT de paga? es una pregunta que están haciendo definitivamente sí vale la pena vale la pena este tiene funcionalidades uno que este tiene funcionalidades este mayores dos tiene mayor tiempo mayores más mensajes ¿correcto? más interacción la versión gratuita en cinco o seis mensajes ya se cerró regresas en cinco o seis siete horas en cambio en la pagada tienes muchos más mensajes ¿correcto? puedes seguir conversaciones largas puedes darle una conversación larga tú has visto son he ayudado conversaciones largas y este y soporta puedes subir cuatro o cinco archivos documentos artículos y sobre eso trabaja te puede crear imágenes este etcétera mayor razonamiento mayor si conviene digamos una versión paga en este momento en el top ha aparecido otras como el llama ¿no es cierto? llama este que van avanzando pero hasta el momento ya el GPT se mantiene en el top ¿no? en el top y eso que están mencionando que en diciembre suelta este se liberan esas funcionalidades que anunciaron hace tres meses me parece que este por ejemplo el poder compartir tu pantalla el poder este la voz interactuar como cualquier digamos entre ser humanos puedes cortar inmediatamente hay muchas funcionalidades y bueno ¿y qué otras cosas vendrán? no lo sabemos pero si conviene la versión paga recomiendo para el trabajo pedagógico que hacemos ¿algo más? Manuel ¿micro? ¿por qué algunas veces la información creada cuando ya se te den la información en Word? ¿puede repetir? no, no escuché muy bien hola ¿tu micro puede repetir? sí si se me escucha lo que pasa es que me parece que se está filtrando un audio ahora sí ¿por qué algunas veces la información creada con el chat GPT no te envía la información en Word? ah ok sí yo creo que es tema de actualización a veces si te sale digamos export en Word digamos una de las 500 yo creo que es tema de actualización pero que ya ya digamos muchas veces a mí me ha salido que digamos ha exportado sin embargo hay GPTs tú puedes ir digamos a los GPTs de poder exportar en Word y lo hace ¿correcto? ya hay GPTs allí entonces te ahorras el trabajo grandemente listo muchas gracias Tito por su tiempo y gracias a todos los participantes por sus preguntas y por su atención gracias un abrazo hasta luego hasta luego